Muy buenos días para todos. En primer lugar, me alcanzan de manera muy sentida las palabras del mundo y de toda esta comisión directiva que trae la voz del presidente. Yo quisiera agradecer públicamente haber formado parte de esta histórica y prestigiosa institución un entrenador que ha tenido la posibilidad de conducir los destinos deportivos de Melec. Inevitablemente, este paso me proporciona a mí un crecimiento muy grande en mi carrera, lo cual me acompaña dentro de lo que es mi capital, algo muy significativo. Es un club, a mi modo de ver, modelo, como he señalado en otras oportunidades, que como consecuencia de su conducción a nivel dirigencial, como consecuencia de la conformación de planteles y la selección de entrenadores, ha podido lograr la hegemonía del fútbol ecuatoriano de manera sostenida, con el paso del tiempo, le supo otorgar muchas alegrías a su hinchada y lo seguirá siendo. En el plano personal quisiera reconocer y reivindicar lo que ha sido nuestro primer semestre, como bien lo dice el mundo, donde pudimos lograr un objetivo en un proceso que venía desarrollándose y alcanzar la obtención de una etapa y que eso nos posibilite jugar una final por el título nacional.